¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom. En este video continuamos con las actualizaciones, noticias y demás información que va saliendo acerca del MonsterVerse de Godzilla vs Kong. Y bueno pues creo que una de las interrogantes que aún siguen en la mente de muchos de nosotros es cuando estaríamos viendo el trailer de Godzilla vs Kong. Dado que pues tras el pasado MonsterVerse Watch Along cuando hicimos algunas predicciones de que probablemente el trailer podría salir el 30 de abril. Pues lamentablemente esto no ocurrió como todos sabemos, aún no tenemos ese trailer tan esperado. Pero pues han ocurrido algunas cosas últimamente, algunos eventos que se cancelaron han sido reprogramados. Algunos fueron como que descancelados y se van a hacer de otra forma y es de lo que vamos a estar hablando en este video. Cuando podríamos estar viendo este primer trailer, todo este marketing acerca de Godzilla vs Kong. Cuando estaría saliendo el primer teaser, el primer trailer, el último trailer. Si esta película no se retrasa. Y bueno uno de los medios que pues ha estado dando opiniones y es de los que es más acertado acerca del lanzamiento de los avances de los trailers de las películas. Es la cuenta de TrailerTrack en Twitter y de hecho no nos vamos a basar tanto en lo que dice. Sino que alguna de sus suposiciones, alguna de su información que le está aportando la vamos a comparar con información oficial que si tenemos a la mano. Bueno, muchas personas le preguntan a la cuenta de TrailerTrack si estaremos viendo algún avance próximamente. Y bueno pues ellos señalan que muchas empresas cinematográficas, muchas oficinas de las mismas se encuentran cerradas en este momento debido pues a la pandemia actual. Y hasta que estas oficinas no abran de nuevo no estaremos teniendo ningún trailer, ningún avance porque todo está detenido. Es como que el centro de operaciones no está funcionando entonces los trailers no pueden ser lanzados. Aparte de que pues no se sabe cómo va a evolucionar toda esta situación actual. Y bueno pues esta es una de las ideas ya que pues todas estas oficinas de Legendary y de Warner Bros. están cerradas. No nos pueden dar ningún adelanto. Algo curioso también que sucedió estos días es que si ustedes recuerdan la San Diego Comic Con se había cancelado. Y de hecho está cancelada para hacerse de manera presencial para que personas acudan de forma masiva. Este tipo de convención está cancelada. Pero ellos optaron por hacer una Comic Con Online la cual lleva por nombre Comic Con at Home. Y bueno no tenemos una fecha oficial para que esta Comic Con at Home suceda que será vista pues gratis en línea. Y podremos presenciar muchos de los paneles, eventos, anuncios y adelantos que muy probablemente se iban a ver en esta convención. Y pues muchos de ellos los vamos a ver gratis en línea. Bueno la convención de este año estaba prevista a realizarse del 23 al 26 de julio. No sabemos si la Comic Con at Home se va a realizar en la misma fecha. Pero pues si es prácticamente un hecho que la Comic Con at Home se lleve en el mes de julio. Y de hecho la cuenta de Trailer Track mencionó algo acerca de esto cuando pues uno de los fanáticos le preguntó. ¿Podemos obtener el trailer de Godzilla vs Kong en la Comic Con at Home en este año? A lo que Trailer Track respondió. Sí y solo si no se retrasa. Dado el historial de Warner Bros. y The Wonder Woman que se estrena en Agosto. Parece más probable que puedan participar en la San Diego Comic Con at Home. Y bueno pues esto es lo que mencionas. Según las probabilidades, según pues estas teorías de que podríamos ver el trailer en la Comic Con de este año. Que va a ser realizada vía online. Si la película no se retrasa hasta el 2021 o más adelante. Es muy probable que en esta Comic Con que se realizará en julio. Estaremos viendo el trailer o algún teaser de Godzilla vs Kong. Y bueno esto también lo podemos comparar con el marketing que recibió la película de Godzilla 2014. Porque muchos de nosotros pues estamos pensando que si se ha retrasado mucho el marketing. Pero un marketing estándar o un marketing normal puede abarcar hasta 6 meses. Creo que pues lo que a muchos les afectó la vez pasada con esta película de King of the Monsters. Es que el trailer de esta película salió prácticamente un año antes. El trailer de King of the Monsters fue mostrado en la Comic Con San Diego. Que se realizó en julio. Y la película se estrenó en mayo. Así que prácticamente se estrenó 10 meses antes de la película. No es de extrañarse que Warner Bros. esté retrasando el marketing de Godzilla vs Kong. Porque es lo que hicieron con Godzilla 2014. Recordemos que el teaser de Godzilla 2014 salió 5 meses antes del estreno de la película. El trailer oficial de Godzilla salió 3 meses antes. Y el trailer final extendido salió solo un mes antes del lanzamiento de esta película. Y pues esta estrategia publicitaria le costó a Legendary 529 millones de dólares en taquilla. Siendo una de las películas más exitosas del MonsterVerse. Así que si esta estrategia de marketing les funcionó en 2014. Es probable que quieran repetirlo con Godzilla vs Kong. Y bueno si nos apegamos a la fórmula o hacemos una predicción. Respecto a lo que sucedió con Godzilla 2014. Los avances y los adelantos de Godzilla vs Kong. Quedarían de la siguiente forma. Tendríamos el primer teaser de Godzilla vs Kong. En junio o en julio. Y dado que la Comic Con Online se va a realizar en julio. Es muy probable que estemos viendo un adelanto en esta Comic Con. Y si se siguiera este mismo plan. El trailer oficial llegaría hasta el mes de agosto. Y el trailer final llegaría hasta octubre. Un mes antes del estreno de esta película. Y bueno pues se cree que podría ser así. Aún están muy a tiempo de empezar una campaña de marketing. Pues bastante buena. Que beneficie a esta película. Y bueno muchos de ustedes se estarán preguntando. Que pasará si esta película se retrasa. Entonces cuando llegarían los trailers. Cuando llegarían los adelantos. Y bueno esta película no parece que se vaya a retrasar. Ya que han estado liberando algunos productos oficiales. Para el futuro acerca de esta película. Actualmente en Amazon tenemos dos productos oficiales. Uno es el libro del arte de Godzilla vs Kong. Que están viendo aquí. Y este libro será lanzado el 17 de noviembre del 2020. Tres días antes del estreno de esta película. Lo que nos indica que la película sigue estando para el 20 de noviembre de este año. La película aún no se retrasa. Y bueno pues en días recientes se reveló un libro infantil. Que también está vinculado a esta película. Y de hecho hay algunos datos curiosos acerca de este libro. Algo de esto es que su lanzamiento será el 20 de octubre de 2020. Lo cual nos puede indicar que efectivamente la película no se ha retrasado nada. Este libro infantil saldrá un mes antes de el estreno. Hablando más a detalle acerca de este libro infantil. Podría contener de hecho algunos potenciales spoilers. Ya que este libro se titula Godzilla vs Kong. A veces los amigos pelean pero siempre se arreglan después. Esto podría ser una referencia al enfrentamiento de Godzilla y Kong. Que como nos menciona el título son unos monstruos que se van a enfrentar pero se arreglan después. Entonces podría ser un pequeño spoiler de lo que estaríamos viendo en la trama de la película. Viendo un poco más acerca de la descripción de este producto que está disponible en Amazon. Para su preventa que por cierto cuesta 201 pesos. Nos menciona los detalles y dice. Comparta con los queridos personajes Godzilla y King Kong con su familia. En este atractivo libro de tablero de lecciones conmovedoras en amistad. Hacer nuevos amigos no siempre es fácil para los niños. Eso es igualmente cierto para dos monstruos gigantes. Donde los pequeños malentendidos pueden fácilmente convertirse en enormes conflictos. Y bueno este contenido está dirigido si a un público infantil. Pero sin duda los detalles son bastante interesantes. Y ya para finalizar con una de las noticias que se revelaron recientemente. Es esta interrogante que también tenemos. Si la marca NECA estará haciendo algunas figuras para Godzilla vs Kong. O algunos otros personajes del Monsterverse o de Kaius clásicos de Toho. Y bueno de todo esto se habló en una entrevista que le hicieron a Randy Falk. Vicepresidente y gerente general de NECA. Donde mencionó que habrá un receso en la fabricación de las figuras de Godzilla en el futuro. Esto debido a que Playmate Toys tiene los derechos de Godzilla para Godzilla vs Kong. Y es muy probable que Warner y Legendary no quieran competencia. Mientras esta película está pues disponible. Está en estreno. Así que NECA no tiene los derechos para Godzilla vs Kong. Pero no todos son malas noticias. Ya que Randy Falk el vicepresidente. También mencionó que NECA tiene dos figuras de Godzilla. O acerca de Godzilla. Que aún no han sido anunciadas. Probablemente estas figuras se iban a revelar en la San Diego Comic Con. Pero debido a que fue cancelada. Pues por eso mismo aún no se han anunciado nada. Pero es probable que muy próximamente estemos viendo la revelación. De dos figuras más que NECA aún no nos muestra. También se mencionó en esta entrevista. Que NECA posee los derechos de algunos Kaius clásicos de Toho. Aún no se sabe exactamente de quiénes podrían tratarse. De qué monstruos se estará refiriendo. Y ya para finalizar. El gerente general de NECA mencionó. Que le encantaría hacer una figura de Mechagodzilla. Pero pues sí. Como sabemos lamentablemente. NECA no tiene los derechos para Godzilla vs Kong. Por el momento. Así que no esperemos ninguna figura de esta película. Y menos de Mechagodzilla. Solo podríamos ver una figura de Mechagodzilla. Está muy en el futuro. Si Toho y Legendary otorgan los derechos a NECA. Ya que pues ellos están encantados de poder llevarla a cabo. Pero por el momento no tendremos nuevas figuras de esta próxima película. Porque no poseen los derechos. Y bueno. Si llegamos al final de este video. Hablando acerca de cuándo podría llegar. El primer adelanto. El primer avance de Godzilla vs Kong. Y qué está pasando con toda esta situación. Espero que este video te haya gustado. Suscríbete. Deja un like. Te saludo desde Kaiju Kingdom. Y hasta la próxima.